¡Suscríbete al canal! Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos De tanto el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Dios solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos De tanto el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Dios solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos comemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos comemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos De tanto el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Dios solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos comemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos De tanto el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Dios solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos